de formación, pero le interesó trabajar con personas en condición de reto cognitivo y específicamente le interesó una estrategia para el aprendizaje de lectoescritura con esa población. Él ganó una pasantía y se encuentra ahora en España, en la Universidad de Valencia. En la Universidad de Valencia y muy amablemente, Crisia, que no es de nuestra área educativa, psicología, pero nos acompaña para integrarnos con respecto a la propuesta de Janio. Bueno, buenas tardes a todos. Con mucho orgullo estoy aquí, en vez de mi compañero Janio, para presentar un poco la propuesta que él presentó a este primer encuentro de Vygotsky. Janio está realizando un sistema tangible para enseñar a la lectoescritura de niños con capacidades intelectuales diferentes o especiales. Se llama TicoAula. La idea de TicoAula es un kit que tiene elementos tangibles como una pelota, una llave, una puerta, una ventana, etcétera. Diferentes objetos de la vida real que se han impreso con una impresora 3D que tenemos en nuestra escuela y al mismo tiempo se le han insertado los RFID, que son los encargados de hacer que funcione con un entorno de programación que puede leerse desde una computadora o una tableta y el niño ve asociado en la tableta cuando pasa la imagen sobre el RFID la palabra de dicho objeto. Y así es la manera de enseñar a la lectoescritura mediante el objeto palabra. También hay actividades como de asociación, de clasificación, entre otras actividades, siguiendo el método de lectoescritura de troncoso y del cerro. En este paper que él presentó, bueno, en el póster, él hizo cuatro fases en su metodología, en sus experimentos. La primera fue realizar en la universidad, perdón, en Ecuador, en Quito, a 10 profesores de niños con capacidades especiales, preguntarles qué métodos utilizan ellos para enseñar a la lectoescritura y al mismo tiempo decirles qué opinaban de ellos, de la importancia que era esto para esta población en especial. Al mismo tiempo, también lo hizo con cinco profesores de la Universidad de Costa Rica. Los resultados que obtuvo fue que es sumamente importante porque como antes también lo dijo Ricardo Barquero, la lectura, la comunicación es sumamente importante porque eso lo incorpora a la sociedad y los va acercando al aprendizaje, al aprender a socializar. Entre los métodos que le dijeron que se utilizaban está el global, el sintético, el fonético y el eclético. Luego, en una segunda fase, fue entrevistar a la autora del método troncoso y del cerro, a una de ellas. Fue a la universidad de... Ay, perdón, se me olvidó el nombre de la universidad de la señora. Ella le dijo que el uso de tecnologías para ayudar con su método era importante y en la actualidad de hoy, la era digital, cómo está, era sumamente valioso la ayuda que él nos estaba aportando. La tercera fase fue ir al centro Asocone, que es la asociación comunitaria de Coronado para personas con necesidades especiales y observó la interacción entre los profesores y los niños y las diferentes materias que ahí les dan. Y él se dio cuenta que muchos de sus niños aprenden por el método de imitación. Mucho de eso se vio en las clases que observó de deportivas, las artísticas, las musicales. Y él vio cómo los niños imitaban a sus profesores y replicaban los actos y las cosas que ellos observaban y hacían. Luego, mostró este kit que les conté muy generalmente, a cuatro profesores de necesidades especiales de aquí de la Universidad de Costa Rica y les pidió que crearan ahí mismo como la experiencia de aprendizaje con la que utilizarían el kit. Que pensaran cómo lo van a utilizar y describieran la manera de cómo lo utilizarían al estar con un niño con necesidades especiales. Y grabó todo esto obteniendo resultados de que fue agradable para ellos. Vieron la importancia de usar tecnología y de ayudarnos con ella para mejorar el aprendizaje de la electroescritura en esta población. Y eso fue en tantos rasgos el aporte que Janio mostró en su póster. Muchas gracias. Muchas gracias. Solamente, bueno, el póster de Melisa Mora lo comentaremos mañana, en la mañana. Y para que ustedes sepan, estos dos pósteres, como les decía, no estaban previstos en un primer momento, pero se inventó esta modalidad para no dejar afuera compañeros que estaban colaborando, están a disposición de ustedes, así como veremos si la ponencia completa estará a disposición en el momento de confeccionar un libro relativo a este encuentro. Podemos pasar ahora a la primera mesa de discusión. Las mesas fueron pensadas para que las temáticas fueran homogéneas o más o menos, pero por razones de tiempo, de solicitud de cambios, en realidad no son tan homogéneas. La moderadora de esta mesa es Victoria González, invitaríamos a los compañeros y las compañeras a sentarse en la mesa principal y la modalidad es siempre que vengan aquí para la parte expositiva, que será de 10 a 13 minutos, según negocian con Victoria, siempre por razones de grabación. Gracias. 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 Buenas tardes, vamos a dar inicio a la primera mesa, le hemos llamado educabilidad y reflexiones sobre la docencia, específicamente en la niñez. Tenemos cinco personas que van a compartir con nosotros, Carlos Villalobos, que está de primero Lourdes.